En Paraná, el conjunto del birroco que dirige el Chulo Riboira con el mismo equipo, pensando en el partido de mañana por la noche frente a Patronato, partido de Finitorio, chivaso, trascendental para la gloria, pensando en lograr el ticket que lo devuelva al equipo de el Chulo Riboira a la primera división. Ahí está Iván Delfino, el técnico de Patronato, un gran entrenador. Fue discípulo de Frank Darío Kudelka en el arranque de su carrera, pero muy buen entrenador el hombre del conjunto de Patronato. Fíjate lo que va a pasar mañana en Paraná. Se va a juntar un equipo que está tercero en cuanto a los rendimientos en condición de visitante, esto es Instituto, con un equipo que está segundo en cuanto a rendimiento de equipos en condición de local. Es decir que tienen los dos un poderío muy importante, un equipo con muy poquito gol, le han convertido muy poquito gol a Patronato allí en el Padre Grela, en su estadio, allí en la provincia de Entre Ríos. Mientras que Instituto también ha sacado algunos resultados muy importantes en condición de visitante. Instituto tiene que imponer su juego. En la última vez que estuvo allí perdió 3 a 1 porque un poco el Chulo Riboira diagramó en aquel momento una estructura táctica que no le dio para nada ningún tipo de resultado. Hoy va a tener una estructura estratégica un poquito más conservadora, 4-4-2. En aquel momento se había parado Instituto con 3 defensores en el fondo y eso fue lapidario. Se inmoló aquella noche Instituto allí y terminó perdiendo 3 a 1 con un equipo que defiende muy bien y que tiene un poderío de ataque realmente muy pero muy importante. Dos equipos muy carteludos que han hecho un gran campeonato. Lo de Instituto ha sido muy bueno desde que llegó el Chulo Riboira, lo de Patronato ha sido muy bueno. Un equipo que salió segundo en la clasificación general y largamente por lo hecho y por los méritos acumulados a lo largo de toda la competencia debió haber peleado como lo hizo hasta el final y mereció también estar en primera división. Por eso un gran partido de mañana, suerte para la gloria. El mismo equipo que empató en Córdoba va a jugar mañana este partido de vuelta. Los segundos 90 minutos, recordemos, si subsiste la igualdad se define con tiros desde el punto del penal. Ante una multitud, allí en la cancha de Patronato, Instituto busca el pase a la final buscando el ticket que lo lleve a la primera división. Bueno, muy bien. Gracias, Vaquita.